Buenas noches. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la presentación de hoy donde vamos a hablar, vamos a tocar lo correspondiente al diploma Data Architect. Estamos muy felices de poder contar con la presencia de ustedes este martes 24 de septiembre, ya 8 de la noche, en esta charla informativa donde vamos a tener la posibilidad de contar con uno de nuestros docentes. Nos referimos al profesor Rolando Clavijo y el agradecimiento a cada una de las personas quienes ya se va sumando a través de la plataforma de Zoom para poder contactar con nosotros. También algunos de ustedes tendrán la posibilidad de contactar con nosotros a través de Facebook, del Facebook de DMC Perú y entonces les agradecemos que también nos puedan ver por Facebook. En caso sea así, podrán encontrar en la descripción un link que al hacer clic en este en este enlace les va a redirigir hacia la plataforma de Zoom. Y es muy importante seguir por Zoom porque vamos a tener activo el chat de la reunión en Zoom donde ustedes en el transcurso de la presentación podrán enviar sus preguntas para que nuestro docente las esté contestando. ¿De acuerdo? Así que, si están las posibilidades, les invitamos a que puedan inscribir, a ingresar a Zoom para que desde ahí podamos tener una mejor participación, interactuar, exista ese feedback entre los participantes y tanto el docente como también el equipo de asesoría de DMC Perú. Pues bien, rápidamente vamos a hablarles brevemente sobre nosotros. DMC Perú es una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos. ¿Cuánto tiempo tiene DMC en este rubro? Pues ya en el 2024 contamos con más de 15 años de experiencia. A lo largo de todo este tiempo hemos capacitado, si lo vemos de manera individual, a más de 15 mil profesionales. Pero no solamente nos quedamos en ello, también hemos asesorado a más de 300 empresas y durante todo este tiempo hemos podido componer un gran equipo y actualmente el equipo de DMC Perú cuenta con más de 100 expertos en analítica. Con ellos además, al tener un equipo nutrido en cuanto a analítica, también contamos con más de 50 capacitaciones especializadas. También es fundamental señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el en el Perú. Algunas características rápidamente para mencionarles a los participantes que estén interesados en comenzar un crecimiento profesional en el ámbito profesional a través de DMC Perú. Primero que nuestras clases se desarrollan en su totalidad en vivo. Así como ahora martes en la noche estamos desarrollando la charla, las charlas, pues el cien por ciento de nuestras sesiones se desarrollan en vivo, en directo. Contamos además con asesoría académica. Eso les va a permitir a ustedes resolver sus dudas con un asistente académico que de manera permanente estará en línea. En esta en esta propuesta de DMC nosotros les ofrecemos a ustedes el acceso a la plataforma y learning. Quiere decir que habrá un espacio donde ustedes van a encontrar sus clases grabadas, videos, herramientas, tutoriales, diversas herramientas en general que quieran compartir sus docentes con ustedes y lo van a encontrar en cualquier momento del día. Uno de nuestros lemas también que queremos mencionarles es aprende haciendo porque les invitamos a desarrollar casos con datos reales. Incluso esos casos pueden corresponder al sector en el que cada uno ya quiere ir especializándose. Además llevamos adelante un proyecto integrador. Esto significa que van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y finalmente, pero no menos importante destacar que contamos con soporte técnico. Esto significa que van a tener asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso, por supuesto, esto sea necesario. Pues bien, gracias por la espera en esta breve introducción. Vamos a comenzar entonces con el webinar donde vamos a hablar sobre el Data Architect y el profesional encargado en esta oportunidad es el docente Rolando Clavijo, a quien le damos la bienvenida y el espacio para que pueda desarrollar la charla. Profesor Clavijo, buenas noches. Podemos escucharle. Adelante. Los participantes a la expectativa de ustedes. Bienvenido. Buenas noches. ¿Se me escuchó? Profesor, se escucha claramente. Perfecto. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y vamos a hablar hoy día un poco sobre una de las aristas que estaba poniéndose un poco en boga alrededor de la arquitectura de datos. La arquitectura de datos en sí es una disciplina dentro de la ciencia de datos que está tomando mucha fuerza y sobre ella hay ciertas tendencias que están manejándose. Una ya es el Data Fabric, sobre esa vamos a hablar hoy día. Siguiente lámina, por favor. O mejor yo comparto la mía. Yo voy a compartir mejor. De acuerdo. Ya. Un poco mis credenciales, mi background en el tema. Yo soy actualmente gerente de una empresa de consultoría de datos. Se llama Antuen. Y vengo trabajando en datos desde varios años atrás. Desde el 2005, más o menos, tanto en empresas de banca como de telecomunicaciones. Trabajaba bastante en la inteligencia comercial, en áreas tanto del lado de la parte de negocio, inteligencia comercial, inteligencia de negocios, como en la parte tecnológica. Porque ahí nos vamos a encontrar con construcción de data work, construcción de data mark, todo ese tipo de proyectos vi durante varios años, hasta que di el salto a la consultoría. Primero en teorías tanto locales como extranjeras. Actualmente coordino este diploma. Este diploma de Data Architect, en conjunto con DMC, estoy desempeñando como coordinador y docente del programa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de uno de los tópicos de arquitectura de datos, Data Fabric. Para eso vamos a hacer un recorrido sobre cuáles son los fundamentos que le van dando forma y cómo llegamos al concepto completo. Vamos a arrancar de la necesidad clásica en datos. Todo esto que vemos que ha tomado forma en los años con respecto a los datos, termina siendo que existe información en la organización que se genera de múltiples maneras, ya sea aplicaciones locales, ya sea aplicaciones externas, ya sea que se generan por transacción a transacción, ya sea que viene de información en internet, en fin. Ahorita ha crecido exponencialmente los tipos de datos que podemos consultar. Y por el otro lado tenemos a una organización que de una u otra manera quiere consultarlas, quiere usarlas, quiere aprovecharlas. En el camino hay que ver cómo logramos que ir de un lado a otro. Y eso, lo que a lo largo de los años ha ido evolucionando un poco, nos hemos encontrado con, ya después de cierto tiempo, con un diagrama como este. Vamos a encontrarlo por varios lados. Le vamos a llamar arquitectura de datos de referencia. ¿Y qué trata de representar una arquitectura de datos de referencia? Bueno, pues todos los componentes que se necesitan, todos los componentes tecnológicos que se necesitan para poder desarrollar una solución que nos permita procesar los datos. Entonces, ¿qué tipo de momentos nos vamos a encontrar? Y que son parte del rol de un arquitecto de datos identificar y diseñar. Traer las fuentes y llevarlas a algún lado a que se almacene. Todo el proceso de traer las fuentes, vamos a llamar la ingeniería de datos. Hay un montón de cosas que van a pasar alrededor de la ingeniería de datos. Como que, por ejemplo, las fuentes hay que llevarlas. Estas fuentes son por lotes o bacheras, como les llaman en el largo tecnológico. O se generan en tiempo real. O son parte de aplicaciones transaccionales. Son parte de fuentes en internet. Se generan... Vienen de sensores. Hay toda una serie de preguntas que nos vamos a hacer alrededor de solamente el proceso de traer la data de donde venga, hacia donde tenemos que depositarla. Y una vez que tengamos que... Y una vez sobre dónde la vamos a depositar, nos vamos a encontrar otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde la voy a depositar? Y ahí, a lo largo de los años, han aparecido distintos tipos de soluciones. Soluciones tipo... Debemos haber escuchado soluciones tipo Datamarts, Data Warehouse. Recientemente se empezó a hablar de Data Lakes. De Data Lakehouse. Apareció el Big Data. Todas definidas como estrategias para almacenar y poder procesar como consultas lo que sea almacenado. Y de ahí nos damos cuenta que no solamente podíamos consultar, que la necesidad no era solamente consultar la data. Hay distintos tipos de necesidades que van ocurriendo en la medida que vamos madurando con el uso de los datos, ¿no? De repente, un grupo de personas de la organización quiere visualizar los datos, desarrollar reportes, dashboards, scorecards, con lo cual les hacen mediciones tácticas o estratégicas. O de repente... Voy a poner un puntero acá. O de repente se está buscando distribuir. ¿Qué es distribuir datos? Es comunicarte con otras aplicaciones que puedan haber en la empresa. Por ejemplo, la aplicación... Los sistemas de ventas necesitan tener el... ¿Cuánto le quiero vender, no? Alguien desarrolló internamente un cálculo para cuánto se le debe ofrecer en un préstamo bancario, por ejemplo. Entonces, esto hay que comunicarlo hacia alguna aplicación. Y hay estrategias para comunicar... Para que esta comunicación sea de manera segura y escalada. Y por otro lado, otra disciplina que se ha desarrollado bastante raro los datos es el tema del Machine Learning. O Machine Learning, Data Science, Data Mining. Vamos a encontrar varios nombres. Pero en esencia es ya no solamente hacer reportes, ya no solamente hacer consultas, ya no solamente publicar los datos. Estamos hablando de aplicar estadística predictiva, estadística avanzada, las bases de datos para desarrollar soluciones analíticas mucho más avanzadas. Bueno, con algoritmos matemáticos sofisticados. Ese incluye dos cosas. Incluye consultar los datos que nos hemos preocupado en almacenar. Ese incluye publicar. Así como publicamos los datos acá, también los modelos de Machine Learning se publican. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cálculo no se quede guardado acá nomás en la base de datos, sino que el cálculo pueda llevarse a distintas otras aplicaciones. Vamos a profundizar un poquito entre cada uno de estos puntos. Pero en esencia, y nos falta la capa arriba de gobierno de datos, que es poder tener trazado cada una de las cosas que han ocurrido a lo largo de todo este ciclo. Cada uno de estos componentes representa retos tecnológicos, representa retos funcionales, representa elegir bien las herramientas, implementar bien las herramientas, toda la comunicación entre ellas, hay que tenerla bien clara, y todas esas cosas son cosas que se empiezan a preguntar a quién, al arquitecto de datos. Es el arquitecto de datos el que es responsable de elegir adecuadamente los componentes para una solución de datos. Y que ésta sea, no necesariamente todos estos componentes, pero que sean los que la organización requiere, tanto para su necesidad actual, como para su necesidad futura. Entonces, esto es en gran marco lo que hablamos cuando hablamos de arquitectura de datos. Vamos a concentrarnos un ratito en la ingeniería de datos, o integración de datos, que también le llaman. Cuando hablamos de arquitectura para integración de datos, nos vamos a encontrar todo el movimiento de los datos, desde que nacen hasta que se consumen. No nos vamos a centrar mucho en qué algoritmos usamos para analizar, en qué reportes utilizamos. Nos vamos a centrarnos en el flujo de los datos. De dónde vienen, qué transformaciones les hago, dónde los guardo, y a dónde se van. Entonces, ahí, un poco lo que hablamos hace un rato, cuando hablamos de dónde trae los datos, vamos a preguntarnos, oye, algunas fuentes seguro van a ser cloud, otras fuentes van a ser on-premise, algunas fuentes van a estar en nuestros servidores, y otras fuentes van a estar en la nube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? Algunas fuentes van a ser tabla fila campo, o estructurado, que le llaman. Tabla fila campo, la manera tradicional que conocemos de tener los datos. Otras fuentes, probablemente no sean tabla fila campo, probablemente sean, vienen en formatos como XML, como JSON, que muchos de los sensores, ahora vienen con ese formato, muchos de los, de consultas que se hacen a servicios externos, vienen en un formato que no es tabla fila campo. Entonces, de este lado, empiezan a, empezamos a tener este tipo de, de, de retos. En la distribución, ¿qué, qué, qué ocurre? Ah, seguro, una de las cosas más, este, más clásicas es utilizar servicios API. Eso es lo que vamos a escuchar por todos lados. Hay que publicar un API, publicar una, que es una función, en, en un servidor que pueda devolver los datos limpiamente. ¿Qué es limpiamente? ¿No? Ah, que la, que el, que el camino, que el camino sea seguro, que el servicio no tenga más lógica de la que debe tener. A veces fallamos mucho en hacer estos servicios muy cargados. ¿No? Que lo que va a publicar, sea estructurado o no estructurado, según el caso, que va a estar en cloud, o va a estar en premise. ¿No? Entonces, ahí nomás tenemos ya una serie de temas en la entrada y en la salida. Cuando hablamos de operativizar los modelos, lo que decimos hace un ratito, ahí empieza a aparecer otro concepto, el concepto de ML Ops y de Data Ops. Poner en producción, como se dice en el arco tecnológico, los flujos de datos que van a hacer que esas cosas funcionen. ¿No? Para poder calcular los modelos. Le llaman pipelines. Vamos a encontrar esas palabras. Pero vamos a tener componentes de transformación de datos especiales para modelos. También nos vamos a encontrar con otro nombre que se ha posicionado bastante bien en estos años, la virtualización de datos. ¿Qué pasa con la virtualización de datos? Como su nombre lo dice, no busca almacenar, sino busca que los datos sean una representación de los mismos. No está guardado, sino está virtualizado. Acá tenemos un diagrama de ejemplo. Lee muchas fuentes. No transforma nada, no transforma y almacena nada, sino simplemente transforma en memoria y lo publica en un servicio, en un servidor, y a partir de ahí, todos los consumidores pueden utilizarlo. Esa es una estrategia para mostrar datos que se destaca, que tiene bajar de tracción últimamente, que es la virtualización. Tiene, pero que también hay que saber cuándo la usamos, cuándo la usamos, cuándo necesitamos virtualizar, cuándo no. Por ejemplo, un caso. Cuando hablamos de... Ahora está muy fuerte el tema de la privacidad de los datos. Entonces, la privacidad de los datos... Perdón. La privacidad de los datos... Le pide a quien trata los datos que donde los almacene sean lugares seguros. Estén en lugares que estén adecuadamente reportados a la autoridad de datos personales, que tengan ciertas políticas de seguridad y demás. Entonces, cuando yo virtualizo, no almaceno. Entonces, podría ser una definición de arquitectura que ciertos datos sensibles solo se consuman de manera virtualizada, para que no tengan una capa de almacenamiento y se mantengan siempre de donde nacieron. O sea, los datos de salud de los pacientes nunca van a llegar a almacenarse en un datamart. Siempre se van a consultar de su aplicación, pero se va a mostrar en una zona virtualizada. Es un escenario que puede decidirse. También nos vamos a encontrar al otro lado. Hablamos de la virtualización, en el cual los datos no se almacenan en ningún lado, pero también vamos a tener que podemos almacenarlo en distintos lados y que nuestro proceso de integración de datos elija dónde procesar. Ok. Ya no va a procesar solamente en las fuentes, sino puede procesar utilizando la potencia del Data Warehouse, utilizando la potencia del Data Lake, debo poder yo elegir a lo largo de mi flujo de ingeniería de datos, de mi flujo de integración de datos, sobre quién quiero procesar. Se usa mucho el término que los datos se ejecutan más eficientemente donde residen. Hay que tratar de procesarlo lo más cerca posible a de donde existen, de donde nacieron. Entonces, si yo estoy haciendo un proceso de ingeniería de datos cerca al Warehouse, probablemente convenga que los datos corran con la fuerza del Warehouse. Si estoy transformando archivos propios de un Data Lake, quizás convenga que la fuerza de procesamiento la maneje el Data Lake. Entonces, a partir de ahí, yo debería poder decidir eso en mis distintos motores de procesamiento. y también debo poder decidir si quiero que corra desde la misma fuente, muy parecido a la virtualización, o en el destino. Entonces, ahí, el diseño de un proceso de ingeniería de datos, la plataforma debe poder soportar todas estas múltiples opciones, cosa que diseñó en algún momento un arquitecto de datos y que un ingeniero de datos tenga todas estas herramientas para hacer el proceso, los procesos de transformación mucho más eficientes. También nos vamos a encontrar ya no solamente múltiples formas de transformar y de procesar los datos, sino múltiples maneras de almacenarlo, ya no a nivel en dónde, sino cómo. Múltiples diseños de modelos de datos. Muchos habló varios años de los modelos Data Warehouse, Copo de Nieve y Estrella, que eran como que había una tablita detallada y tablas de catálogos junto a ellas. ¿Para qué? Para poder hacer mejor reportes y análisis. En el tiempo, con el advenimiento del Big Data y los Data Lakes, empezamos a hablar ya de archivo, información mucho más cruda. Entonces, en los Data Lakes nos íbamos a encontrar información más detallada y con otras necesidades de capacidad de cómputo. Y después, pero el Data Lake tenía un problema, ¿no? El Data Lake tenía un problema, o el Big Data original tenía un problema, que era que sus tablas eran inmutables. ¿Qué significa una tabla inmutable? una tabla que no puedes hacerle update. No puedes borrar registros ni actualizar registros en una tabla inmutable. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero cargar esta información nueva o quiero actualizar algo que cargué antes? Borras y vuelves a cargar. Entonces, entonces, esa era una de las desventajas del tema Data Lake y por eso en el tiempo apareció otro concepto que se llama el Data Lake House. Súper originales, los gringos para poner nombres. El Data Lake House es una mezcla entre Data Lake y Data Warehouse, ¿no? Desarrolla una tecnología de almacenamiento de datos para poder soportar transformaciones de las tablas, de los archivos que hay debajo y mantener las capacidades tipo el Data Warehouse, pero en el almacenamiento tipo Data Lake. Entonces, nosotros vamos viendo que hay distintas maneras de diseñar los modelos porque cuando hablamos de Data Lake y Data Lake House nos van a empezar a hablar de otras cosas, nos van a empezar a hablar de de las capas, las famosas capas donde donde se almacenan los datos. Yo traigo los datos del origen y los guardo en una capa donde están crudos. Raw le llaman en algún lado, Bronze le llaman en otros lados, que es la data tal cual vino. De ahí la limpiamos haya plata, la carpeta plata le llaman, otros le llaman operacional y ya listo, ya terminé de limpiarla y ya le di la forma para que sirva para los reportes, para los análisis. Allá, oro, la carpeta oro lleva los archivos ahí. Esas son esas definiciones son propias de un modelo de datos. Entonces, alguien tiene que diseñar eso ahí. Alguna herramienta debe poder soportarlo. Y el modelo original también, si seguimos utilizando los modelos de datos, también. Alguien tiene que definir cuáles van a ser las fact tables, cuáles van a ser las dimensiones, ¿no? ¿Cuál dimensión va a ser una dimensión lentamente cambiante, que son estas dimensiones que no son como una maestra de clientes que tiene como que mucha rotación, sino son como que para catálogos. Entonces, ahí hay varias maneras de almacenar los datos a nivel diseño y modelo que debemos poder soportar. Porque cada una atiende a una necesidad. Y todo esto nos van a decir ya, ok, ¿no? O sea, maneja todos los motores de procesamiento que quieras, córrelo a donde quieras, virtualiza lo que quieras, ¿no? Haz todos los modelos que quieras, pero no perdamos el gobierno. ¿Qué significa no perder el gobierno? Que yo debería poder a lo largo de todo este ciclo de integración que hemos venido conversando ahorita, debería poder garantizar la calidad de los datos, es decir, que lo que se está mostrando en la capa final sea lo que se requiere mostrar y que no haya perdido atributos de calidad en el tiempo, porque desde la fuente hasta que se mostró no haya perdido atributos de calidad, que sea, que los datos sean íntegros, que sean consistentes, que sean coherentes con lo que quieren mostrar, que cuando se hagan cruces, los cruces funcionen, no hagan cruces cuando están las vacías, en fin, hay un montón de perspectivas, de indicadores de calidad de datos que se pueden trabajar, pero que debemos garantizar a lo largo de todo este flujo y a lo largo de todas estas maneras de procesar y almacenar y diseñar que hemos visto. Hay que garantizar el linaje de los datos. ¿Qué es garantizar el linaje de los datos? Poder tener registrado todo el ciclo de vida del dato. Llegó el dato. Se le hizo esa transformación. Independiente de la calidad o no, pero se le hizo esa transformación. La transformación la definió tal persona. Todos los cambios, todas las operaciones, todos los cálculos que le hagamos a la data a lo largo de este flujo deberían poder estar adecuadamente registrados para poder ser analizados. Eso le damos linaje de datos, trazabilidad. Y gobierno de datos deberíamos poder tener definido cada uno de los dominios y de las categorías de datos que tenemos y con con responsables, con dueños de los datos que puedan definir cuáles son, que pueden definir muchos los atributos que se van a hacer acá. En la capa de gobierno de datos acá deberíamos poder definir cuáles van a ser los umbrales, los valores de calidad de datos que tenemos que soportar acá. Entonces, hay toda una línea de gobierno que debemos poder no perder mientras vamos robusteciendo el proceso de integración de datos desde esto que vimos al inicio mientras les hemos ido agregando cada uno de los temas que se pueden ir incluyendo. Entonces, si yo quiero trabajar todos esos temas, vamos a volver a la línea inicial y poner cada uno de estos componentes vamos a ponerlos en una en un solo proceso, una solución Data Fabric que es exactamente eso. Una solución Data Fabric o el concepto de Data Fabric es un un flujo de datos, una solución para flujo de datos que permita gobernar, transformar, almacenar, diseñar y tener todo el end to end, toda la solución de manera integral que nos permita distintas maneras de almacenar, que nos permita distintas maneras de procesar, que nos permita distintas maneras de modelar y tener todo esto y tener todo esto gobernado. Es una solución Data Fabric es como que el Assemble el Avengers Assemble de todas las funciones de integración y de gobierno que hemos visto. Nos debe permitir desde ahí decidir dónde proceso, tener un catálogo universal de todos los procesos, de todos los modelos de datos que estamos viendo, tener el linaje de todos ellos porque una solución integral de esta forma ayuda a algo que se viene buscando desde tiempo inmemorial en el tema de las estrategias de datos que es la democratización de los datos. Si yo quiero publicar datos de acá, entonces en mi solución de Data Fabric yo debería poder decir ok, este de acá, este grupo de datos está listo para ser publicado y va a estar autorizado por tal y tal persona. Esto que se va a ir por APIs a la aplicación de ventas, ok, que lo saque de este lado porque ahí ya está curado, ahí ya está limpio, ahí yo tengo controlado el linaje. Entonces eso es lo que nos permite una solución Data Fabric que es como que el conjunto de todas las, de todas las distintas maneras de procesamiento que podemos tener para la integración, ingeniería y el consumo y el consumo y el gobierno de los datos. En el tiempo hemos pasado varias etapas, hemos pasado varias etapas en el mercado, han habido primero soluciones de TL, soluciones de integración de datos, soluciones, después vino la nube y empezaron a hablar de, y empezaron a hablarse primero de pipelines, ahora que todos están yéndose alrededor del concepto de Data Fabric, varios de los fabricantes tienen soluciones que cumplen parcial o totalmente lo que acabamos de hablar. Google, por ejemplo, los que trabajan con Google deben haber visto Dataplex, que es como que la gran, es como que el gran paraguas de gobierno de Google, todas las fuentes todos los repositorios de datos que uno desarrolla en Google, ya sean porque son en el storage, porque son en base de datos, porque son en BigQuery, se registran en Dataplex y a partir de ahí se gestiona. Azure ha tratado de desarrollar más alrededor de Synapse que su Data Warehouse y Data Factory, algo que le he llamado directamente MS Fabric, Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es una solución que tiene para almacenar los datos, para almacenarlos como Data Warehouse, para almacenarlos como Data Lake, para procesarlos con soluciones de Big Data y se integra con la otra solución súper desplegada en el mercado que es Data Bricks, que tiene motor de procesamiento y tiene un catálogo fuerte también. Entonces, ahí Azure tiene algunas herramientas para poder plantear todo el Data Fabric. IBM tiene por un lado Cloud Pack for Data que es una solución muy robusta de ellos para ir prendiendo distintas soluciones de datos como que viene como una capa base y a partir de ahí uno empieza a activar funcionalidades. Entonces, es como que su pieza principal para hacer Data Fabric. Ahí se levantan herramientas de integración, se levantan repositorios y aparte ha sacado recientemente WatsonX. WatsonX que tiene aristas para Data Lake y para Inteligencia Artificial. La Data Lake que se llama WatsonX Data busca procesar información en Data Lake y en base de datos con distintos motores como decíamos. Si uno quiere correr información en Data Lake pero con la potencia de la base de datos lo configura en WatsonX y con eso puede trabajar. Y Data Station eWare que es la evolución de su herramienta de integración de datos de toda la vida solamente que en un contexto multinube. Data Station eWare puede desplegarse en todas las otras nubes y trabajar y trabajarlo aprovechando la potencia de cada una de las capas o procesándolos donde residen como decíamos. AWS tiene su solución de integración que es Glue que es muy robusta y sobre ella tiene servicios propios de gobierno Glue Catalog Glue Glue Data Quality y todo lo consulta con Athena y están por sacar que lo deberían terminar de sacar durante este año Data Zone que busca ser como que el Dataplex de AWS la gran capa de gobierno donde puedan estar todas las funciones todos los repositorios y todos los procesos de transformación agrupados. Y después tenemos ya herramientas un poco más específicas Informática siempre fue un grande en la integración de los datos tiene su solución de ETL que ahora hace ETL para Big Data y demás y con una capa de gobierno muy fuerte como Axon y Enterprise Catalog y por otro lado tenemos ya jugadores específicos como DeNodo para virtualización DeNodo es uno de los más conocidos uno de los más caros también Colibra que trabaja que trabaja gobierno puro y Click que compró Talent que es una herramienta de integración y de gobierno entonces hay en el mercado hay soluciones para tratar de alcanzar el concepto de Data Fabric algunas cubren unos frentes otras cubren otros frentes es responsabilidad del arquitecto identificar cuáles son cuál es el estado actual de la organización a dónde quiere llegar la organización y cuáles son las herramientas que más le van a servir en el programa en el programa Target justo buscamos presentar todos estos componentes y ir viendo en qué caso va aplicando cada uno para poder proponer soluciones de datos robustas que sean escalables y que cumplan con la función para que son diseñadas hasta ahí lo que yo quería contarles vamos a ver las preguntas que han venido saliendo en el contexto indicado cómo encaja Open Data y cuáles serían las herramientas para gestionarlo definido Open Data como datos abiertos ¿estamos? entonces una política una política de datos de datos abiertos bueno por un lado va a depender de tu fuente ¿no? si tú no des hablando del consumo hay que saber tus fuentes de datos abiertos que que protocolo utilizan hay protocolos especializados para Open Data y del lado de si tú quieres producirlos si tú quieres producir los servicios de Open Data entonces lo que tú necesitas es que tu solución permita así como decíamos exponer APIs para la aplicación de ventas permita exponer en ese protocolo y poder tener un flujo de mantenimiento de eso de ese porque Open Data al final es un dato expuesto entonces tiene una fuente tiene un proceso de transformación y tiene un protocolo de consumo entonces todo eso debería poder gestionarlo tu solución de Data Fabric bien gracias al profesor Rolando Clavijo por en este caso poder responder la pregunta que nos enviaba Patricio y así como él si tienen más consultas pueden enviarlas para que nuestro docente vaya contestándolas mientras tanto profesor permítanme compartir pantalla un momento para complementar la información ahí está decíamos damos espacio para que puedan seguir enviando sus consultas y nuestro docente en este caso Rolando Clavijo pueda enviarnos las respuestas según las consultas precisamente que cada uno de ustedes tengan mientras tanto le damos la bienvenida a Josmari Sánchez quien nos va a dar precisamente detalles respecto al tema de las inscripciones y mayor información complementaria por supuesto sobre la especialización de Data Architects Josmari buenas noches podemos escucharte adelante hola Diego muy buenas noches muy buenas noches con todos nuestros participantes que nos han acompañado durante esta explicación y también muy buenas noches con nuestro especialista Rolando Clavijo quien también agradecerle por esta explicación y podemos mostrar y explicar claramente sobre uno de los tópicos herramientas y tecnologías que vamos a contemplar aprender y a desarrollar dentro del diploma Data Architect que es uno de los diplomas más importantes más relevantes por la innovación y por la evolución que está representando en las organizaciones inclusive un nuevo rol que también así como el Data Engineer está acompañando bastante a todo este crecimiento y revolución de datos así que bueno Diego me ayudas con la siguiente diapositiva muchas gracias y bueno estimados tenemos un inicio bastante próximo estamos prácticamente a un poquito más de un mes del inicio del diploma Data Architect que es este 30 de octubre y vamos a contar con un horario donde vamos a tener una frecuencia de dos clases a la semana para recordarles que son clases 100% en vivo en las cuales ustedes van a tener acceso a una aula virtual personalizado para que también aunque son clases en vivo puedan disfrutar de las grabaciones que se van a brindar posterior al desarrollo de las clases para que siempre tengan las herramientas para que puedan repasar practicar y volver a ver esas explicaciones que necesiten reforzar obviamente son clases bastante dinámicas bastante prácticas que nos permiten poder ir integrando ese conocimiento de estas herramientas y tecnologías y los horarios van a ser los lunes y miércoles de 7 y media de la noche a 10 y media de la noche recuerden clases 100% en vivo por favor Diego la siguiente diapositiva ok y para traerles un breve resumen de toda la malla curricular que ustedes van a ver integrado en este diploma y que va a formar parte de su evolución dentro del mismo vamos a tener grandes módulos que van a contemplar todas estas temáticas que ustedes están viendo en pantalla el primer módulo que es el de Data Architecture Fundamentals comprende los dos primeros temas arquitectura empresarial y evaluación y madurez allí es donde ustedes van a ver todo lo que tienen que ver con esos principios que se tienen que tener en cuenta para la arquitectura de datos esos marcos de trabajo también van a ver las arquitecturas de referencia y por supuesto otros tópicos que están contemplados en lo que es la evaluación y madurez también para las soluciones de datos y luego de ello vamos a entrar a un gran módulo bastante vasto que es de Data Architecture Components ahí es donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con repositorio de datos todo lo que tiene que ver con base de datos relacionales modelos de datos también viene la parte de ingeniería de datos ya ustedes conocen todo lo que tiene que ver con Data Warehouse ETL como bien también el docente Rolando nos mencionó brevemente en la noche de hoy gobierno de datos ya sé que muchos de ustedes conocen la importancia de poder estar alineados al gobierno de datos de la empresa de poder también manejar estos temas luego viene la parte de analítica de datos donde también vamos a ver qué aplicaciones tiene la ciencia de datos acá en arquitectura y cuáles se pueden aplicar depende de cada contexto de cada caso y asimismo algo bastante interesante que es Machine Learning Operation o Machine Learning Operaciones donde también van a ver cómo se pueden desplegar esos modelos de analíticas en sistemas o procesos que estén en producción y luego bueno vamos a entrar a otro módulo que es bastante potente uno de los más potentes de nuestro diploma que es el de Cloud y Advanced Tecnologías tecnologías avanzadas en la nube que contempla temas como arquitectura de datos en la nube ahí ya vamos a conocer estas nuevas tecnologías entramos en el mundo de Big Data como bien lo mencionó nuestro docente vamos a conocer la tecnología de Azure y también vamos a ver temas avanzados de arquitectura y el último módulo que tiene que ver con Project es un módulo bastante importante porque todo este cuerpo de conocimiento que ustedes han ido desarrollando lo van a poder aplicar en la parte de proyectos y una de las temáticas que van a estar allí es el taller de DataOps que es otro sistema de gestión de información o gestión de datos que ustedes van a poder conocer para que lo puedan aplicar en cada una de sus organizaciones y por supuesto que el proyecto de DataArchitecture es o Architecture es donde nosotros vamos a poder integrar todo este conocimiento aplicarlo practicarlo demostrarlo analizarlo y ya tener la plena confianza de poder aplicar todo este conocimiento en nuestras organizaciones en cada uno de nuestros proyectos y también carreras profesionales para que ustedes también puedan ver esa evolución ese crecimiento en sus carreras profesionales que sabemos que es una de las motivaciones que los impulsa a seguir en este camino por favor Diego la próxima diapositiva ok y uno de nuestros atributos más importantes por supuesto que son los docentes expertos de MS Perú que no tan solo con los conocimientos y las experiencias que ellos ya tienen consigo en sus carreras sino todo eso ellos nos lo van a proyectar dentro de las clases de nuestro diploma en DataArchitecture y es muy importante que los podamos conocer tenemos a Arturo Rojas que es Product Owner y Data Analytics en BCP tenemos a Denny Chávez que también es Data en EI Architect tenemos a Cristian Seijas que es gerente de consultoría tenemos a Rolando Clavijo por supuesto que lo hemos conocido en la noche de hoy gerente de Data y Analytics como bien ya nos comentó un poco y luego tenemos a por favor Diego la siguiente diapositiva y luego tenemos a nuestros otros docentes que es Gianfranco Palomino que se desempeña más que todo en el área de Data Science también tenemos a José Mejía que es Senior Machine Learning Engineer tenemos a Miguel Ángel García el líder técnico en EOS E y también también tenemos a Tony Trujillo que es nuestro especialista y Data Architect que maneja toda la parte de la nube de toda la parte de cloud y tecnologías avanzadas ok y luego tenemos para todos los presentes algo bastante importante tenemos la oferta comercial que les va a permitir a ustedes poder tener la gran oportunidad de formar parte de nuestro diploma para todos los presentes van a poder tener el acceso al 50% de descuento nuestro diploma tiene un precio regular de 7.900 soles pero por haber participado la noche de hoy por habernos acompañado ustedes van a poder acceder al 50% de descuento y no solamente van a poder tener este descuento sino que van a poder acceder a unas facilidades de pago bastante importantes porque en TMS Perú tenemos convenios comerciales con tarjetas de crédito en BVA en BCP en Dines Club y ustedes pueden acceder a través de estas tarjetas a un pago de hasta 6 cuotas sin intereses y si ustedes no tienen estas tarjetas o no son clientes de estas en específico ustedes pueden coordinar con nuestros asesores comerciales que en este momento les estamos compartiendo por Whatsapp perdón acá por el chat para que ustedes puedan tener los números de Whatsapp de nuestros compañeros y asesores comerciales Gino Valenzuela y Emi Bernardo para que directamente le puedan dar click al link para que puedan conversar con ellas para que puedan chatear con ellos a través de su Whatsapp y asimismo puedan hacerle llegar todas las consultas que tengan sobre este diploma sobre las facilidades de pago porque de manera interna ustedes también pueden coordinar esas facilidades de pago por si no tienen acceso a estas tarjetas de crédito así que no pierdan esta gran oportunidad solamente es para las dos primeras personas de matricularse este descuento no va a estar disponible más adelante va a ser el mejor descuento que vamos a brindarle a todos ustedes en este mes que nos queda para cerrar las inscripciones así que no pierdan la oportunidad de tomar este 50% recuerden es para las dos primeras personas aquí presentes que puedan matricularse así que no pierdan la oportunidad de poderles consultar sin ningún compromiso y poderlos tener a la mayoría de ustedes en el inicio de este 30 de octubre del diploma Data Architect ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería por eso para responder un par de preguntas que entraron Sí, por favor profesor Rolando Tito pregunta ¿Cuál es el conflicto de trabajar con múltiples plataformas? Por ejemplo Google y AWS Eso es algo que pasa bastante de hecho hay estudios que hacen un cálculo de con cuántas nubes trabaja una organización uno pensaría que con una o dos hay estudios que dicen que está alrededor de siete u ocho nubes ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de la nube donde pueden ser almacenados nuestros datos sino que de repente algunas aplicaciones corren en la nube de otro proveedor el correo es una nube al final del día tu CRM que puede ser Salesforce o HubSpot es otra nube entonces nos vamos a encontrar con el flujo entre nubes a lo largo de todos estos proyectos ¿no? Entonces ¿cuál es? no hay necesariamente un conflicto uno puede trabajar con varios fabricantes uno puede tener su repositorio en AWS Redshift por ejemplo por decir y manejar todo el tema de gobierno con Google lo que sí ocurre es que los fabricantes tienden a darle más funcionalidades a las soluciones propias de su marca que es el verdadero riesgo de trabajar con una sola plataforma al revés al revés ¿no? el verdadero riesgo que hay es trabajar con una sola porque te empieza ocurre lo que se llama el vendor locking que es cuando el proveedor te empieza a cerrar los caminos para salir uno sí puede trabajar con varias herramientas lo que tiene que tener cuidado es que la solución que esté haciendo no seas si en el futuro por alguna edición corporativa cosas que pasan siempre en el mercado deciden cambiarse de Google a WS no tengas que no tengas que descartar todo tu desarrollo ¿no? entonces tratar de evitar el vendor locking el bloqueo por el proveedor de nubes ese es como que el principal riesgo el otro riesgo que es de facturación es que si uno trabaja con muchas nubes el tránsito entre nubes la mayoría de nubes no te cobra por subir datos por si te cobra por sacarlos entonces si uno va a sacar datos de Google de Google a WS o viceversa por sacarlos Google te va a cobrar por sacar los abebles y te va a cobrar entonces hay que tener cuidado en cuáles son los datos que vas a mover ¿no? son como que dos de los puntos que tener en cuenta luego Edgar pregunta tengo entendido que un data fabric no solo integra y gestiona datos de diversas fuentes como un data lake como un data lake house sino que también utiliza técnicas avanzadas como inteligencia artificial y aprendizaje automático para automatizar procesos y mejorar la eficiencia y lo que viene por eso dentro de la data fabric estos modelos IOML quién y en qué parte de la cultura de la data fabric se construyen o la data fabric lo hace solo ya ok por un lado tenemos el tema del machine learning y el data science y los sandbox que mencionas al final ¿no? o sea esa es una capa que estaba en los diagramas que mostrábamos que es para el análisis esa camina por su lado por el lado de todo el proceso de gestión de datos que es lo que maneja el data fabric hay se usan estrategias de aprendizaje automático de inteligencia artificial por ejemplo para calidad de datos ¿no? una de los temas principales que suelen ocurrirse que ocurren en calidad de datos es definir lo que le llaman el golden record ¿cuál es el dato de contacto o el dato de perfilamiento más este más preciso y ahí usan se usan algoritmos de duplicación algoritmos le llaman de lógica difusa porque tú puedes tener una dirección alguien puede haber guardado avenida Javier Prado 1520 en dirección y otro ab.javierprado 2550 entonces hay algoritmos especializados que determinan que eso son la misma dirección pues realmente y a partir de ahí siguen de duplicando y siguen buscando ¿no? hay otros hay otros hay otros algoritmos que ayudan a perfilar ¿no? como uno de los uno de los grandes procesos que se hacen cuando uno hace calidad de datos es el primer paso que es el de perfilamiento hay algoritmos para perfilar para saber cuántos nulos hay cuántos este cuál es la distribución de los datos ahí hay hay bastante bastante analítica que viene en medida por lo que viene en medida por lo general y también ahora ahora se está se está estilando estos asesores de código uno de los casos de uso de implementación de la inteligencia artificial generativa es los asistentes de código entonces algunas soluciones de integración de datos ahora están viniendo con asistentes de código al costado ¿no? para poder ayudar ayudar al desarrollo ¿no? o ayudar a consultar los datos no como un no una herramienta visual no con queries sino con preguntas de lenguaje natural ¿no? que el que el algoritmo generativa lo traduce eso eso sería bien gracias gracias al profesor Rolando Clavijo entonces por compartirnos responder las preguntas que había quedado pendiente o el par de preguntas que había quedado pendiente por parte de nuestros de nuestros participantes tanto de Edgar como de de Tito en en este caso reiterar a la la información que nos había podido brindar Josmari que el equipo el pueden ponerse en contacto ustedes si tienen alguna consulta con el equipo de asesoría de DMSL el equipo de asesoría especializada podrán ver en la parte inferior del chat sus números para ponerse reitero en contacto con ellos para una atención personalizada ya nos mencionó el caso de Gino Valenzuela les digo el número para en todo caso quienes estén siguiéndonos desde Facebook que nos puedan leer el chat el 946353964 recuerden si nos siguen desde otro país que no sea el Perú antes poner el código más cincuenta y uno y para los que están en Zoom de una forma práctica haciendo clic en el enlace van a poder ya dirigirse a una ventana de WhatsApp por correo en este caso el contacto de Gino es gino.valenzuela arroba dmc.pe gino con g en su caso y también tenemos la asesoría de Emi Bernardo su número es el 936753732 correo Emi Emi con Y Emi punto Bernardo arroba dmc.pe Diosmari nos quieres dar algunos alcances adicionales te escuchamos si Diego gracias para resaltar dos puntos muy importantes que estoy segura que algunos de nuestros participantes de esta noche se lo pueden estar planteando en DMC contamos con un equipo de soporte técnico que va a garantizar que todas las herramientas tecnologías y plataformas que ustedes puedan necesitar en el desarrollo de este diploma ustedes van a contar con esa ayuda van a contar con ese soporte para que todos nuestros participantes cuenten con las comodidades y las herramientas para que tengan una gran experiencia y un gran aprendizaje dentro de la parte práctica de este diploma y asimismo si alguno de ustedes tiene alguna duda ¿será que cumple con los requisitos para poder estar en este diploma? ¿será que estoy alineado? ¿quizá me faltará experiencia? si tienen ese tipo de duda nuestros asesores comerciales están preparados para ello también tenemos detrás un equipo especialista analítico que también les brinda soporte cuando necesiten quizás revisar el CV o la experiencia de algún prospecto para garantizar que esté totalmente cómodo alineado a el objetivo principal de este diploma y todos puedan tener una gran experiencia así que la invitación es que no se queden con ninguna consulta no se queden con ninguna duda ahí están nuestros asesores para que ustedes puedan conversar con ellos sin ningún compromiso y ellos puedan brindarle poco a poco todas las facilidades para que ustedes logren la inscripción a nuestro diploma y puedan formar parte de este gran proyecto que les va a brindar y les va a cambiar la vida para siempre y eso sería Diego de mi parte muchísimas gracias gracias Yosmari gracias al profesor Rolando Clarijo también por acompañarnos en esta ocasión y el agradecimiento muy especial por supuesto a cada una de las personas que pudo sumarse en esta presentación de hoy de DMC para conocer un poco más sobre el diploma DataArchitecte que comienza recordemos una vez más el próximo mes en octubre todavía tenemos tiempo para poder matricularnos hay oferta especial con el 50% de descuento ya pueden ver el costo con la oferta en soles también en dólares y las facilidades que brinda DMC como la de las 6 cuotas sin intereses con algunas de las tarjetas de créditos especiales pero también les podemos brindar más facilidades de pago simplemente ponerse en contacto con el equipo de asesores de DMC Perú finalmente para concluir invitarles a seguirnos en las redes sociales de DMC Perú para estar al tanto de las diversas novedades como las presentaciones que preparamos semana a semana para ustedes gracias por estar del otro lado de la pantalla nos estamos encontrando en una próxima oportunidad que tengan buena noche permiso de la pantalla de la pantalla de la pantalla Gracias.